¿Qué onda Pepe? Hola Diego, mira, les voy a platicar un poquito de la... primero que nada, buenos días, les voy a platicar un poquito de las tecnologías y las homologaciones que tienen las cuerdas en este caso, como siempre vamos a hablar de las cuerdas de cordas se fijan, miren que bonitos colores, que bonitos terminados, que bonito tejido y bueno, la diferencia entre una y otra, miren, les voy a contar un poquito cordas lo que tiene en la familia Iris, esta es una Iris 9, esta es una Iris 10 pero bueno, lo más importante y como siempre se lo recordamos es leer la ficha del fabricante un detalle aquí, miren, en las etiquetas podemos ver ok, bueno, lo primero que vamos a encontrar es la medida de la cuerda si se fijan aquí tenemos 100 metros, 80 metros, 60 metros algo interesante es que aquí nos informan también con qué certificaciones cuenta aquí vemos que tiene el CE, por acá podemos ver las fechas de fabricación que esta Iris es una cuerda tipo B esta cuerda fina es una cuerda tipo A tiene 9,6 y las normas con las que cumple, si podemos ver acá también el nombre de la cuerda fina, iris y por acá, dana y otro trato interesante es aquí las tecnologías con las que cuentan estas cuerdas por ejemplo, la cuerda Iris cuenta con Sumum System es una cuerda Total Dry y tiene también el terminado Durability acá por ejemplo, la cuerda fina tiene el Shrinkless que no requiere mojarse para previo al uso es una cuerda que no presenta encogimiento y tiene el Titan System un sistema de fibras que corren a lo largo de toda la cuerda y que la hacen mucho más segura algo importante y que siempre les menciona Diego es que hay que leer ¿qué Diego? la ficha del fabricante lean la ficha del fabricante revisen que sus cuerdas, con qué normativa cumplen qué tecnología tienen, qué cuidados hay que darles y como siempre, nos recordamos saludos y buenos decencios